Bienvenidos al Cubay TV, hoy vamos a hablar la parte final de Leandro Díaz, en esta escena vemos que Mauricio le compró la casa a Erótida, pero Erótida no se imagina que Mauricio le quiere pedir matrimonio ya que quiere estar con ella hasta el fin de sus días, cuando esta se da cuenta de lo que quiere realmente Mauricio queda un poco sorprendida, en esta escena vemos que el hijo de Leandro le habla un poquito fuerte ya que el cantante está quedando sordo, el hijo le pregunta para donde va, este le dice que tiene una cita, queda un poco sorprendido pues todos sabemos que se va a ir a ver con Matilde Lina, en esta escena vemos que a Onofre se le aparece en el sueño a Leandro Díaz, pues le dice que ya es hora de ellos marcharse, pero Leandro le dice que aún él tiene algo pendiente que hacer aquí en la tierra, ustedes que dicen será que Leandro Díaz no se alcanza a ver con Matilde Lina y muere antes de tiempo, déjenme un comentario y ya saben si les gustó ese avance, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video, check it out!